En tu radio y en la discoteca Estás escuchando a CJ Benoit Dime ¿Qué tengo que hacer pa' robarte? Mátame en la oficina pa' buscarte Que esta noche yo quiero frenarte Pa' involucrate y date Dime ¿Qué tengo que hacer pa' robarte? Mátame en la oficina pa' buscarte Que esta noche yo quiero frenarte Pa' tu lucrar, tu lucrar, quentáquen, 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 quentá Ello soy el que le da, contra el piso, contra el piso. Ello soy el que le da, ello soy el que le da. Contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Contra la pared, desde hace tiempo te quería comer. Así que muévete, mami, desácate conmigo. Atrévete, que hoy vuelves de te voy a hacer. Sigue sola porque un hombre la apela, de los amores dice que se aborreció. Sale pa' la calle, su amiga la invitó. Subió pa' la historia, se nota que se rebeló. Pon, 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 te evita. Mueve su bebé, mueve su bebé, mueve su bebé. De rapina, sabe cómo es, mueve su bebé, mueve su bebé. Mando mami, la Suzuki, mi nena modó en el booty. Ya en el party, parto y gato que se quieren envolver. A ti te cremamos fácil, te damos corto en Missouri. Y esto no es lo malo, quieren tener el bote. No le damos bola, mi nena quema la cola. Y si le falta respeto, lo del nueve. Con la nueve, si no mueve, este quiere que lo leve. Pero yo me subo sola con un boletito, sí, 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 sí. Vamos a celebrar, beber y fumar, bailar, bellaquear. Dile al DJ que esta canción me la vuelva a sonar. Que la quiero cantar con los bandas trindar. No quiero que esta noche llegue a sufrir. No pasa lo que pase, va a pasar la viernes en los PH y en los casos. A veces estamos arriba y no sabemos el desenlace. La crisis fruta, la vida está pasando. Y es el orgullo, que ese culo es mío. Y este bicho es tuyo, este bicho es tuyo. Conmigo no usaba Sara, todo era Gucci o Valenciaga. Tú eres una pistola porque apunta y dispara. Y es que el orgullo, tú y yo, eso nos va a matar. Extraño mucho tus besos, quiero prender y volar. Mami, el orgullo, tú y yo, eso nos va a matar. Extraño mucho tus besos, quiero prender y volar. Extraño, baby, baby, baby. Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré. Tenía el corazón partido, pero lo arreglé. Cuando lo tenía arreglao, ya te lo entregue. En un 2x3. Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré. Tenía el corazón partido, pero lo arreglé. Cuando lo tenía arreglao, ya te lo entregué. En un 2x3. Ra, 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 y usted me voy, lé entiendo esa mujer en Jeśli it". Ay, barba, utí , Y me puse mamá y losa de Colombia, perra y Miami. Chima se siente a hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eras mía sin papeles, casi cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eras mía sin papeles, casi cero cero corazones. Yo soy eléctrica, soy eléctrica. Me vengo otra música técnica, soy eléctrica. En la disco te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar. Tú me provocas con un beso en la boca, roja tu cuerpo. Y me pide mas, ya no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero probar, devorarte la cama Hasta por la mañana sentí tu cuerpo que me pone mas Muerte mamita que me vuelve loco Quitate la ropa pero poco a poco Te quiero desmatar y tu cuerpo acariciar A ver si no se ha quedado Pa' que te voy a rar Con chin te beses lo dije a Siri Esta tan buena como la Val City Con chin te beses lo dije a Siri Y terminé levantándole la mano Andan sueltas y locas Contra de amigas que lo pines de ti Toma champaña y lo mezcla en comod El paro prosa le sube la nota La buena es la puta No puedo respirar Al saber que tú te llamas Aunque yo te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Voy a ir Si no te importo mal Voy a ir Y ese es el sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus podores Por cada März que no lo sazas en el barrad it is马 de vole a reprimir Se queda que se me acenna así Ya que no me daño porque ya se me quente Pues pusimosベino por alto lo metimos bedaco no importa que no critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le diría obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, creepy El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Tu mina me llama, le llego el tiro, quiere que le muestra pero sin reservativo No cree en nadie, odia a los testigos, le gusta la mar y el alcohol y el efectivo Yo ya tu sabes, es Luis el Diamanto, un saludito pa' DJ Big Flavor Prrrrrr Je, 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 je Sacude baby, sacúdelo Sacude baby, sacúdelo Sacude baby, sacúdelo Y ando por palmas de camino pa' Pobla Acompa'la botella, mata concho Llegante la granilla, él no suyo a su historia Vengo yo es que sí tuya me suyo, a la boca Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, ¿qué tú tienes que me tienes viciado? Te quiero sin ropa en mi casa en el pola Pa' algo a flotar Tiremos la aventura Sin falopa parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi casa Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que en la ruta está buena y conmigo, morena Pasando conmigo, que se me falló Le compré unos panty mosquinos pa' que amorele Y un perfumón, ay, que rico huele Qué policía es mío, ya yo tengo los papeles Encierrado en un pH en el pola Quisiste jugar con mil sentimientos, oh, oh, oh Solo era cuestión de tiempo Para que yo me enterara No me fallaría a mí mismo si volviera a perdonarte Tengo un recirco de hotel Pero con esta tarde nos vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parcar En la tana fue el arcién Para una aventura Cuando te desnudo Tengo un recirco de hotel Pero con esta carne nos vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parcar Tranquila, tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozaste lo que tienes talento Tran, tran, tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozaste lo que tienes talento Perrea y gozaste lo que Perreando 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 Santo, sasa, santo, sálvame Perreo 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 Del distro, 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 del distro Tanto tiempo ya te quitaste, te quitaste en verdad te salvaste. Bienvenidos al party. Chequea como se agota, agota, agota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Se bailando en su nota. Chequea como se agota, agota, agota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Pesa hasta el borrota en la vía. Super encendía hasta que ve brota. Le va que no se por la mía. Bízate piche donde te vea. Y se lo sepa que todo el mundo la vea. Y es que tú quieras y poco a ver pelea. Ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza. Hacer el amor con otro. Hacer, hacer el amor con otro. Hacer, hacer el amor con otro. Hacer, hacer el amor con otro. Y así si tu corazón me he roto. Hacer el amor con otro. Hacer, hacer el amor con otro. Hacer, hacer el amor con otro. Y así si tu corazón me he roto. Que chimas se siente. Hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros. Tú eres mía sin papeles. Y así si tu corazón me he roto. Hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros. Tú eres mía sin papeles. Hacer, hacer el amor con otro. Tú eres mía sin papeles. 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 Yo se te lo pide, pero se lo vuelve a dar Tú sabes que te pido, te pido, lo que haces Tú sabes cómo soy y por dónde voy Tú sabes que verte conmigo, lo que haces Tú sabes lo que doy, no digas no de Nunca sabes lo que mereces Tú se tiene lo mismo dos veces Cuando sabiendo bien, si me voy no me da volver Dame, esa vez esto es mío, no va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los zorros otra vez Dime por qué te fumando Yo sé que es poder Sin importar el daño que ha causado No me da la gasta que te quita bien la fina Oye, 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 oye Oye, 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 oye Todas las mujeres lo que quieren es recatar Oye, mira cómo es que suena el bugutú Votan las mujeres lo que quieren es un recatado.